Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, agradecer a los asistentes hoy día, al presidente del Poder Judicial, al presidente de la Junta Nacional de Justicia, al nuestro premier, al defensor del pueblo, al representante de los gobiernos locales, al presidente del Congreso, al fiscal de la nación, al contralor de la república, al presidente de los gobiernos regionales. Esta convocatoria nos une como instituciones del estado para poder afianzar en democracia la fortaleza del estado. Luego de una mañana bastante bien fructífera y provechosa, permítame leer al pueblo peruano los acuerdos a los que hemos concluido hoy en este Consejo de Estado. En cuanto a seguridad ciudadana, se ha abordado y acordado la formulación del marco legal constitucional que garantice a los miembros de la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar policial el único donde podrían ser juzgados cuando hayan hecho uso de sus armas de reglamento y siempre con previo informe de la inspectoría como requisito de procedibilidad. Segundo, articulación de todas las entidades en la formulación, estudio y aprobación de leyes referidas a la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Tres, aprobar el marco normativo para el uso de recursos directamente recaudados de los gobiernos regionales y locales para la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Cuatro, realizar acciones conjuntas en la prevención del delito en el marco de la protección a los niños y adolescentes, estableciendo un régimen excepcional para el caso de los menores que sean autores de los crímenes. Cinco, formular una ley para establecer la situación legal de los docentes militantes del MOBA DEP, el cual ha sido declarado ilegal mediante sentencia del Poder Judicial, garantizando preliminarmente su alejamiento de los menores y adolescentes. Seis, aprobar leyes que permitan fortalecer a la Policía Nacional del Perú a través de la compra voluntaria de los servicios del personal de Franco y vacaciones, así como el fortalecimiento que permita a la Policía Nacional del Perú el pase a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros excepcional y extraordinario para mejorar las capacidades operativas. Siete, autorizar al Ministerio del Interior la transferencia de recursos no certificados a gobiernos locales en estado de emergencia por seguridad ciudadana para la compra inmediata de la logística para la seguridad ciudadana en apoyo a la Policía Nacional del Perú, quien brindará las especificaciones técnicas de los bienes. Ocho, establecer un régimen especial en la ley de contrataciones del Estado a las compras para la lucha contra la inseguridad ciudadana, la seguridad nacional y el crimen organizado, con el control concurrente en los procesos de la Contraloría General de la República. Punto dos, justicia y lucha contra el crimen organizado. Uno, ratificar la decisión del Estado que ha implementado 16 unidades de fragancia y continuar con esta política de Estado que ha logrado más de siete mil condenas a la fecha. Dos, disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario. Tres, establecer un marco legal que eleve las sanciones penales para los corruptores de servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Cuatro, aprobación de leyes que tengan por objeto cuatro punto uno, establecer medidas de protección especiales a los denunciantes, víctimas y testigos de sicariato, extorsión y banda criminal. Cuatro punto dos, facilitar a la Unidad de Inteligencia Financiera a proceder al congelamiento de cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores. Cuatro punto tres, incrementar las penas a extranjeros expulsados que ingresen nuevamente de manera irregular al país. Punto tres de la agenda, control migratorio. Uno, formular una política de migración interna a efecto de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Establecer un marco legal que regule la prestación del servicio de transporte por personas extranjeras, estableciendo requisitos y sanciones. Tres, ampliar y fiscalizar los requisitos formales para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Cuatro, disponer que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, denominada SUNAFIL, efectúe visitas y operativos inopinados a centros laborales para determinar la existencia de personas extranjeras que trabajan de manera irregular. Cinco, reforzar el control migratorio en nuestras fronteras. Seis, revisar la política de movilidad humana en migraciones, refugio y peruanos en el exterior. Cuarta agenda, crecimiento económico. Uno, ratificar que el modelo económico establecido en la Constitución Política del Perú nos ha permitido un crecimiento económico que cerrará con un crecimiento de tres coma dos por ciento este año y que ha logrado el desarrollo de comercio exterior que nos ha permitido una balanza comercial con resultados positivos. Dos, reafirmar nuestro compromiso para empoderar al país como el JAP portuario y aeroportuario sudamericano que permitirá un mayor desarrollo de nuestra economía y comercio exterior. Tres, comprometernos a establecer una mejor distribución y uso de los recursos para atender las necesidades institucionales que garantice la adecuada, oportuna y eficiente atención a todos nuestros hermanos peruanos a nivel nacional. Cuatro, rechazar las amenazas contra nuestro modelo económico y contra la industria extractiva al constituir un peligro contra nuestra seguridad nacional. Seguidamente, voy a agradecer al presidente de la Asamblea Nacional del Gobierno Regionales a que nos apoye con la lectura de la declaración del Consejo de Estado en la cual tenemos la rúbrica de cada uno de los integrantes del Consejo de Estado. Decirle que el Ejecutivo está trabajando permanentemente en poder darle la mayor seguridad y por ello fue este Consejo de Estado. Gracias y muy buenas tardes, Perú.